Mientras en nuestro país Chile nos encontramos celebrando las fiestas patrias, cuando de pronto por mera curiosidad, en un momento libre dentro de las fiestas, visitamos internet y nos encontramos con la triste noticia del sensible fallecimiento del gran Hirochi Yamauchi. Tras esto nos tomamos unas horas libres y nos dispusimos a hacer este mini documental con su vida, en homenaje a este grande de la industria de los videojuegos. El 19 de septiembre de 2013 nos abandona uno de los hombres más reconocidos de la industria, y particularmente en Nintendo. Hirochi Yamauchi, a los 85 años de edad, ha fallecido a causa de una neumonía. Deja atrás una empresa que comenzó siendo una fabricante de cartas, pero tras pasar por sus manos terminaría siendo una de las marcas más conocidas de la industria. Yamauchi nació en Kyoto, Japón, el 7 de noviembre de 1927. Sus padres eran Chigano Kuinaba y Kimi Yamauchi. Su madre era la nieta del fundador de Nintendo, Usahiro Yamauchi. Fue enviado a una escuela preparatoria a los 12 años. Planeaba estudiar Derecho o Ingeniería, pero la Segunda Guerra Mundial interrumpió sus estudios. Desde que era muy joven, trabajó en una fábrica militar. Una vez que la guerra terminó, en 1945, Yamauchi fue a la Universidad de Waseda para estudiar Derecho. Se casó con Michiko Inaba. En 1933, el padre de Hirochi, Chigano Kuinaba, abandonaba a su mujer e hijo, y Hirochi tendría que criarse con sus abuelos, Sekiryo Kaneda y Tei Yamauchi. Este hecho produjo un gran pesar en Hirochi Yamauchi, que nunca perdonaría a su padre. Se dice que fue este drama familiar lo que le endureció el carácter. Bajo el mandato de Sekiryo Kaneda, en Nintendo no hubo ningún cambio importante. Tras su fallecimiento en 1949, la dirección de Nintendo pasaba así de abuelo a nieto, y Hirochi Yamauchi se convertiría en el tercer presidente de la compañía. Debió abandonar la universidad para tomar este cargo, con la condición que le puso a su padre de él ser el único de la familia en Nintendo. Desde el primer día que entró en Nintendo, Hirochi dejó claro quién mandaba. Creó fama de ser un jefe muy exigente, supervisando e influyendo en cada uno de sus procesos. Hirochi no quería que Nintendo se limitase a fabricar cartas. Estaba muy seguro de su principal talento, saber qué productos tendrán éxito en el mercado y cuáles debía rechazar. En 1950, Michiko, la esposa de Yamauchi, dio a luz su primera hija, una niña llamada Yoko. Durante los próximos años, Michiko tuvo varios abortos involuntarios. En 1957, dio a luz a otra hija, Fujiko, y poco después, un hijo llamado Katsuhiko. En 1959, Yamauchi conseguiría un acuerdo con Walt Disney para fabricar cartas con las imágenes de sus personajes, abriendo así el mercado al público infantil. Yamauchi pagó la novatada. El primer producto que no eran cartas, unos paquetes de arroz instantáneo, resultaron ser un fracaso comercial. Pero esto no apagó el ánimo del presidente por cambiar. Le seguirían un negocio de taxi llamado Daiga. También se probó con los hoteles de amor. Hiroshi Yamauchi decidió, en 1964, crear la división de juguetes de Nintendo. Así fue contratando ingenieros para que creasen y desarrollasen juguetes originales. Hombres como Gupei Yokoi, o más adelante, Genio Nakeda, que acabarían convirtiéndose en trabajadores célebres de la compañía. Gupei Yokoi se ganó el respeto de Yamauchi con el diseño de Ultra Hand. Tuvo una gran acogida en el mercado juguetero. Nintendo volvía a ser pionera en Japón, incorporando por primera vez la electrónica a los juguetes. En el 73, Nintendo hace una nueva prueba. Compra boleras abandonadas y las convierte en Laser Clay Churring System, un sistema de disparos simulados. En 1975, debido a la crisis del petróleo, Yamauchi decidió dedicarse a la importación de producto, concretamente el de consolas de videojuegos. Así, la primera consola que Nintendo vendió en Japón fue la Magnavox Odyssey, fabricada en Estados Unidos. En 1977, Yamauchi veía con orgullo la primera consola fabricada en Japón, la Color TV Game 6, y luego Color TV Game 15. En 1977, una cercana amistad de Hiroshi Yamauchi le presenta a su hijo, un tal Chihiro Miyamoto. El amigo del presidente le pide que lo contrate en Nintendo. Yamauchi acepta el favor, y sin saberlo en ese momento, concretaría a un hombre crucial en la historia de Nintendo. Pero entonces Miyamoto está algo perdido, y no tiene claro a qué quiere dedicarse, por lo que Yamauchi le encarga su primer trabajo, enseñar las decoraciones de las máquinas recreativas de Nintendo. Una de esas recreativas, Raider School, supone un rotundo fracaso en Estados Unidos, y Yamauchi le encarga a Miyamoto, bajo la supervisión de Yokoi, el diseño de un nuevo videojuego, un juego con el que Miyamoto iniciaría una carrera meteórica, Donkey Kong. Donkey Kong fue un éxito sin precedentes en los salones de recreativo. Cuando el padre de Yamauchi, Chikanojo, volvió años más tarde para ver a su hijo, se negó a hablar con él. Hiroshi fue contactado por su media hermana y le informó que Chikanojo había muerto de un derrame cerebral. En el entierro se encontró con la mujer de su padre, y sus cuatro hijas que nunca supo que existían. Él comenzó a sentir que no había tenido la oportunidad de reconciliarse con su padre cuando aún estaba vivo. La muerte de su padre cambió a Yamauchi, y se lamentaba por meses y lloraba libremente. A partir de ese día, hizo visitas regulares a la tumba de su padre. Hiroshi Yamauchi le pide a Kubei Yokoi una consola más potente que la del mercado. Así nacería Famicom, NES en Occidente. En el 89 llegaría Game Boy, inaugurando el reinado de Nintendo en el sector portátil. En 1990 llegaría Super Famicom, bate récord de ventas. Yamauchi no podía estar más satisfecho con la progresión de la compañía, parecía que todo se convertía en oro. Pero en el 95 llegó el primer gran fracaso comercial, Virtual Boy, un diseño de Kubei Yokoi. En 1996, Nintendo remontaría a la caída con Nintendo 64, de nuevo apostando por la potencia. Lo mismo ocurrió con la última consola que sería lanzada bajo el mandato de Hiroshi Yamauchi, Game Boy. Pese a estar considerada como una gran consola, sus rivales la superaron en ventas. Hiroshi Yamauchi, ya con una avanzada edad, tomó la decisión de retirarse en 2002. Su sucesor ya no sería un integrante de la familia Yamauchi, sino un directivo, Satoru Iwata. Yamauchi aclara que Iwata sería quien volvería a llevar a Nintendo a sus años dorados. Yamauchi rechazó un pago por jubilación por valor de entre 9 y 14 millones de dólares, alegando que Nintendo haría mejor uso de ese dinero. Esto no le impidió convertirse en uno de los hombres más ricos de Japón. Finalmente, tras 11 años de dejar el mando de Nintendo, a los 85, el 19 de septiembre de 2013, fallece Hiroshi Yamauchi a causa de una neumonía. Nos deja, pero su recuerdo en el mundo de los videojuegos perdurará para siempre. Él fue el hombre que propició el cambio en Nintendo, el que plantó las semillas que aún hoy disfrutamos. Un visionario de la industria con una disciplina de hierro, que logró abrir el difícil camino de una empresa centenaria, que, tan solo con pronunciar su nombre, produce un sinfín de agradables recuerdos y sensaciones en todo el mundo. En su homenaje, decir la palabra Nintendo, será para siempre recordar a Hiroshi Yamauchi. Gracias. 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 Gracias.